En la Universidad de Huelva estamos de auténtica celebración. Nuestro servicio de publicaciones se ha constituido en editorial universitaria. Esto no ha sido fruto de un día, ha sido fruto de muchos años de trabajo. Este servicio se fundó en 1994, estamos celebrando nuestro 30 aniversario con el lema 30 años de impresiones, que estamos haciendo una gran celebración. Tenía que coincidir, tenía que venir de la mano de constituirnos en editorial universitaria. Este servicio es de los grandes, quizás un poco desconocidos dentro de la universidad y es de los que tiene más prestigio y lo que vende mejor la Universidad de Huelva. Tenés en cuenta que ahora mismo el prestigio de las editoriales universitarias en España se mide por los criterios establecidos por la NECA y FECIT. Y estos mismos criterios establecieron en el año 2023 que la editorial de la Universidad de Huelva ocupa el tercer lugar dentro de las editoriales universitarias españolas. Solo nos superan la editorial de la Universidad de Sevilla y la de Salamanca. Y esto es algo espectacular. Y hay que decir, bueno, por supuesto tiene muchísimo que ver el trabajo de nuestros investigadores, la calidad del trabajo de nuestros investigadores y el equipo de gobierno, uno de los sucesivos equipos de gobierno, lo que hemos hecho ha sido apoyar. Pero tiene muchísimo que ver y en la base de todo esto está el equipo, las personas que tenemos trabajando en nuestro equipo de publicaciones. Son cuatro personas que han sacado para adelante lo más grande, que estamos consolidando esos cuatro sellos en colecciones, cuatro sellos en monografías y dos sellos en revista, dos sellos otorgados por la NECA y FECIT, que han consolidado este prestigio de nuestra editorial a nivel nacional e internacional. Dándole la enhorabuena y, como no, mostrando el agradecimiento más profundo de toda la Universidad de Huelva al personal que conforma nuestro equipo de publicaciones. A Manolo Minchón, a Eva García, a Cristina Gómez, a Pico y, como no, a Dimas Borrego, nuestro director técnico, por llevar a nuestra universidad a los estándares más altos de calidad y excelencia. ¡Gracias!